Juntos Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Y desafiar las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te rosa Se bajan nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros emigren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más